En este episodio número 11 de Totem Live, soy Andy Stallman, estoy transmitiendo completamente en vivo y estoy muy feliz de que nos estén acompañando tanto en los canales de YouTube como de LinkedIn. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo, decía, desde la ciudad de Madrid y en simultáneo desde la ciudad, creo yo, de Atlanta, Georgia, los Estados Unidos de Norteamérica, con un invitado de lujo que nos va a emocionar, nos va a inspirar, nos va a sacudir y con ese corazón enorme que tiene, lleno de bondad y música, seguramente nos va a hacer pasar, además, un rato muy entretenido. Quiero dar una muy cordial bienvenida, bienvenida, una muy cordial bienvenida a mi querido y admirado Felipe Gómez, aquí entrando al estudio de Totem Live. Muy bienvenido, Feli. Hola, Andy, qué alegría y qué felicidad estar con ustedes hoy en el programa, me llena de, de verdad, mucho gozo poder estar compartiendo contigo, como siempre que, o en el escenario, o en un café, o en un restaurante, compartir tiempo contigo es un gran regalo y esta no es la excepción. Qué grande, Feli. Debo decir, para quienes no lo conozcan a Feli, que iré, a Felipe, perdón, este, como mi hijo se llama Felipe, le digo Feli, me sale por el mismo cariño casi que te tengo de decirte, Feli. Irán viendo a lo largo de la charla por qué esta charla no va a tener ningún desperdicio. Luego ya les compartiré también la web de Felipe para que conozcan más en detalle el fantástico trabajo que él hace. Pero, bueno, vamos a empezar con la pregunta de rigor de esta tercera temporada de Totem Live, que es preguntarle a nuestro invitado o invitada quién es, en este caso, Felipe para Felipe. Felipe. Excelente, gracias, Andy. Pues, primero que nada, soy un hombre de familia. Soy felizmente casado hace 25 años con mi esposa, que se llama Pilar. Tenemos cuatro hijos. Juan Martín, que tiene 21, está en la universidad. Valentina, que tiene 18 y entra a la universidad este año. Y luego tenemos dos de 14 y de 8, los dos pequeñitos que todavía alegran la casa y la llenan de mucha actividad. Y yo creo que eso es como lo más importante y lo secundario. Soy un apasionado de dos temas, que son el liderazgo y la música. Y he encontrado la manera de unir las dos cosas y poderlas juntar para utilizar la música como lenguaje, para poder tener lecciones y aprendizajes para aplicar en la vida como líderes. Líderes en todos los escenarios que se pueda. Claramente en el entorno corporativo, que es donde más tengo exposición y en donde más hablo, mis conferencias y donde más me conocen. Pero esto también aplica a temas gubernamentales, entidades en ánimo de lucro, entidades educativas y, por supuesto, las familias. Porque yo creo que una de las cosas que tenemos que ir refinando todo el tiempo es nuestro rol como líderes en la familia para poder tener mejores familias, porque al final son el núcleo de la sociedad. Entonces, nada, me dedico a eso. Prácticamente estoy hablando, dando conferencias por diferentes partes del mundo, como lo digo, principalmente al público empresarial y corporativo, pero no se limita a ello. Lo disfruto inmensamente. Me parece espectacular ir y viajar y conocer gente y conocer sus desafíos y entender que sin importar dónde estemos, todos tenemos los mismos, sí, los mismos problemas y los mismos challenges y que muchas veces nos complicamos mucho encontrando respuestas. Las respuestas están ahí en nuestras narices, escuchando una sonata de Beethoven o viendo un árbol florecer en primavera o viendo la inmensidad del mar. Yo creo que en esas cosas simples podemos encontrar mucha sabiduría que podemos aplicar día a día. Bellísima introducción para ponernos ya en marcha en este episodio 11 de Totem Live junto a Felipe. Vos sabés que cuando hablabas recién, me estaba acordando que hace un par de fines de semana un amigo, Ulises, nos invitó a la casa. Ulises tiene como un cuarto de música donde tiene batería, guitarras, otros elementos de percusión. Tiene desde panderetas hasta maracas. Es como, no sé, el paraíso musical. Y de repente estaban sus hijos, estaban mis hijos, estábamos nosotros, habíamos comido, estaba el día llegando a su bocaso y uno agarró un tambor y el otro un bongo y el otro una guitarra y el otro un bajo y el otro la batería y se armó una batucada increíble. Y al principio es como que uno está en modo muy mental, ¿no? Pero en la medida que la música va fluyendo, uno se transforma en la música. Y te escuchaba recién hablar ahora sobre este gran regalo que vos ofrecés a las personas, ¿no? De unir música con liderazgo, música con negocios y la posibilidad también de poder viajar alrededor del mundo. Y seguramente hay pocas cosas en el planeta Tierra que conecten más a los seres humanos que la música, porque al final la música es un idioma muy universal. ¿Cómo el Felipe que va al colegio, que empieza a escuchar la música con ese oído especial, se conecta con la música y empieza a soñar con que también la música puede ser un modo o un medio de vida? Excelente, Andy. Pues, mira, esa es una muy buena pregunta porque, de hecho, cuando yo me gradué del colegio, estaba en una disyuntiva dificilísima, ¿no? Porque mi mente me decía, siga los patos de su padre, que era un ingeniero industrial con una carrera corporativa exitosa. Era algo que me atraía y me gustaba y me interesaba muchísimo. Me gustaba la administración de empresas, la gestión de empresas. Pero mi alma me decía, estudie música. Váyase, yo tenía una ilusión inmensa ir a Berkeley en Boston a estudiar música y fue una, o sea, realmente fue un struggle, una pelea interna tremenda, ¿no? Yo sentía una voz interior que siempre me decía, mantenga la música como su hobby, ¿no? Y eso me lo recalcó mi padre y me lo recalcó mi profesor de piano, que es un gran pianista, Moisés Herrera, y a quien quiero muchísimo, que además de ser un gran pianista, su carrera como principal es, él es psicólogo, ¿no? Entonces él me decía, y él me ponía su ejemplo, a mí la psicología me ha ayudado mucho a entender mejor la música, de usar la música como psicólogo para poder ser un mejor psicólogo. Y eso como que me quedó sonando y yo dije, bueno, pues voy a seguir un poco la mente, la parte más racional, ¿no? Y entonces me metí a la Universidad de los Andes en Colombia, estudié a la administración de empresas, pero yo parecí un estudiante de Berkeley, porque mi carro tenía una galcomanía de Berkeley College of Music, yo me vestía para la Universidad de los Andes con camisetas y sweatshirts de Berkeley, todas mis cachuchas hasta hoy son de Berkeley, entonces yo ando con mis gorras de Berkeley para todos lados, entonces nunca he estado en Berkeley, pero me siento más de Berkeley que muchos de los que han pasado por Berkeley. Y me compré todos sus libros y los estudié por mi lado, entonces toda mi educación fue en el track, digamos, en el camino de la gestión de empresas, ¿no? Entonces estudié administración de empresas, siempre seguí tocando piano, pero siempre lo vi como un hobby, ¿no? Como una válvula de escape para relajarme, para estar tranquilo, siempre era como mi momento cuando ya estaba cansado, llegaba a la casa, setarme en el piano, tocar un ratico, relajarme, ¿no? Nunca como que se me ocurrió que fuera a ser parte de la ecuación de mi modelo de negocio, si lo podemos llamar así, de mi canvas de negocio, ¿no? Entonces yo empiezo una carrera de emprendedor, comienzo una compañía de consultoría en tecnologías para finales de los 90, pues estaba pasando toda la primera onda del internet, entonces me monto en esa onda y montamos una consultora de e-business en su momento y la pasamos en Colombia. Y bueno, pues nos pasó lo que les pasó a todos los emprendedores de esa época, que hubo un momento de mucha gloria, mucha boga y mucho interés, llegaron grandes grupos económicos, metieron una cantidad de dinero impresionante en la compañía, crecimos, compramos empresas en Chile, en Argentina, en Brasil, abrimos 11 oficinas, éramos 500 personas y estábamos tocando el cielo y de pronto todo se reventó y todo se acabó de un momento para otro. Entonces vivimos como esa montaña rusa, ¿no? Empresarial. Ahí mi música seguía siendo mi gran hobby, mi gran escape. Luego de eso, yo me voy a hacer una maestría en administración de empresas también a Suiza, al IMD, que es una escuela de negocios muy reconocida en Europa y en distintas partes del mundo. Hago la maestría y conozco a una persona que fue exalumno de ahí, que es, bueno, de tu país argentino, que fue quien fundó Pharmacity, la cana de farmacias argentinas tan grande y entonces me voy a trabajar con él para abrir Pharmacity en Colombia y estoy trabajando con él cuatro o cinco años. Después hago otro emprendimiento que empieza a ir muy bien, pero después también falla y en ese momento que me falla ese segundo emprendimiento, yo entro como en una crisis personal fuerte y es en esa crisis, en ese momento de oscuridad, de confusión, de duda, de inseguridad, de, sí, como que no sabe uno dónde está parado, que se me ocurre contar mi historia como emprendedor con sus ups and downs, yo lo asimilo mucho a la metáfora de la montaña rusa y entonces comienzo con mi cuento de actitud de, o actitud de emprendedora, que es la primera conferencia que yo monto, nada que ver con música, eso era un puro tema del mindset del emprendedor, ¿no? Y escribo un libro al respecto y esto empieza a coger una fuerza y a la gente le empieza a encantar a escuchar el mensaje, no solamente a los emprendedores, sino a los gerentes de las empresas que quieren que sus colaboradores asumen una actitud más emprendedora en su vida, que no sean simplemente los que aparecen de 8 a 5, hacen lo que tienen que hacer y se van, sino que sean personas propositivas, que se imaginan cosas grandes, que no le tienen miedo a ensayar, que aprenden del fracaso, o sea, un poco los comportamientos del emprendedor y hablos del entorno corporativo y eso tuvo mucho éxito. Para, 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 para un minuto, perdón que te interrumpa, vos me estás diciendo que en este mundo del éxito obligado, de brillar en Instagram, de ser un star en TikTok, vos te pones a hablar de lo difícil que fue tu camino, de las complejidades que tuviste, de los tropezones que te puso la vida y de repente la gente empieza a escucharte y a invitarte y a querer compartir con vos esa experiencia, o sea, es justo el camino inverso de lo que todo el mundo creería. ¿Cómo, cómo transformaste ese problema en la oportunidad antes de seguir con esa historia que me está interesando muchísimo? Mira, Andy, yo creo que fue, no fue planeado, o sea, yo lo que hice fue como abrir mi corazón y decir, vea, esto fue lo que yo vi como emprendedor porque uno, normalmente como emprendedor, uno ve la foto de los emprendedores exitosos, uno ve los grandes emprendedores exitosos, llenos de dinero, con sus empresas funcionando perfecto, pero la realidad es que el camino del emprendimiento es un camino complejo y difícil y yo lo que hice fue contar la historia sin ninguna pretensión, pero lo que me empecé a encontrar es que todo el mundo decía, ay, güemadre, lo que me pasó a mí también le pasó a ese señor, lo que pasa es que nadie lo habla, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo digo en mi conferencia es muy importante hablar, reconocer y valorar los fracasos porque al final eso es lo que nos hace crecer, ¿no? Y ahí empecé a estudiar un poco toda la ciencia del fracaso, una anécdota espectacular que me encontré era unos amigos que tenían un emprendimiento en esa misma época del internet que se vinieron a Estados Unidos y abrieron su oficina en San Francisco y los fondos de Venture Capital estaban a punto de meterles una cantidad de dinero y tenían una sesión que era la sesión definitiva con este fondo de capital de riesgo y ellos se prepararon, o sea, se aprendieron cada cifra de memoria, tenían todas las tablas, se han preparado todos los slides, todo lo tenían muy bien preparado y llegaron y el Venture Capitalist les dijo, les tengo una pregunta y eran cuatro emprendedores, quiero que me cuenten de sus fracasos porque si ustedes no han tenido fracasos, yo quiero entender cómo fracasaron, cómo los manejaron, si ustedes no me convencen que ya fracasaron y cómo manejaron esos fracasos, no vamos a invertir y toda la conversación se enfocó en eso, ¿no? Y entonces yo ahí me puse a pensar, a mí me han entrevistado muchos S-Hunters y muchas compañías y a mí nunca, jamás en la vida me preguntaron, hábleme de sus fracasos, siempre era, ¿usted qué logró? ¿Cuáles son sus éxitos? ¿Y acá qué hizo? No sé qué, ¿no? Y yo siempre me cuestiono eso y yo eso lo cambié cuando yo entrevistaba a alguien que estaba en posiciones para contratar gente, siempre les preguntaba sobre sus momentos difíciles, sobre sus fracasos y ahí es donde uno verdaderamente entiende de qué está hecha la gente, ¿no? Entonces ese fue como un momento no planeado pero muy bonito. Te voy a interrumpir una vez más y me vas a perdonar estas interrupciones constantes pero es que cada respuesta tuya me dispara 27 preguntas, por lo menos una tengo que agarrar, ¿no? Hablabas de la ciencia del fracaso y también hablabas de que casi nadie habla del fracaso, ¿no? Es como que hay que ocultar el fracaso, hay que ocultar si uno está mal anímicamente, hay que ocultar si uno se equivocó, todo tiene que ser espectacular y si no, no sirve. Pero como vos ya sos un tipo reconocido internacionalmente, tu camino es fantástico, obviamente seguirá teniendo algún que otro tropiezo porque somos humanos y porque el mundo es el que es, pero digamos que ya estás en un lugar donde si no estás hecho estás cómodo, estás asentado, estás sólido, estás firme, pero hay muchas personas de la edad de nuestros hijos, incluso de nuestra edad, que no están en ese lugar y que equivocarse sienten que los penaliza y que probar y fallar creen que los va a penalizar de por vida. Me gustaría, no desde una tarima de ser supremo, sino de lo que vos sos, que sos un tipo cercano, empático, humano, comprensivo, un mensaje para todas estas personas, ya sean jóvenes que están empezando ese camino profesional o adultos que se tienen que reinventar, ¿cómo pueden lidiar con un camino complejo y sobre todo no caer en el desánimo, que a pesar de las dificultades, como bien decías, poder transformar esos tropezones o esas dificultades en oportunidades de crecimiento y evolución? Yo lo que le diría a toda la gente, especialmente la gente joven, es que esos momentos de desánimo, de fracaso, de un obstáculo que se te pasó en la vida son absolutamente inevitables, van a llegar tarde o temprano y se pueden manifestar de muchas maneras, puede ser en un tema empresarial, que tu empresa no falló, en un problema económico personal, en un problema de salud, en un problema de relaciones, esos problemas van a existir y yo lo que diría ahí es, entrar en desánimo es normal, es humano, Andy, yo creo que sería pretencioso decir, no le pongas atención y ya smile, solamente sonríe, yo creo que es importante sentir ese dolor y esa tristeza, pero lo que no podemos permitir es quedarnos en ese estado y ahí es todo el concepto de la resiliencia, de poder rebotar de esos momentos difíciles y poder crecer, crecer, Talvin Shahar dice que la resiliencia 2.0 no es que el objeto después de haber sido sometido bajo presión vuelve a su mismo tamaño, sino que crece después y eso es un poco lo que yo creo que nos tiene que pasar cuando tengamos una dificultad nos enfrentemos a esto que lo vamos a tener, lo vamos a tener, es póngale la firma en algún momento de la vida, a uno les llegará más temprano a otros más tarde, es ver eso como un momento transitorio, como un momento de aprendizaje, como un momento tremendamente fértil desde el punto de vista de ideas, fíjate que todo lo que yo estoy haciendo ahora surge y nace de tal vez el momento más oscuro que yo tuve en mi vida más difícil y fui simplemente yo no sé, tuve como la buena fortuna de escuchar esa voz que en ese momento me habló, yo creo que en ese momento uno tiene que estar muy atento a las señales que le da el subconsciente, la gente que lo quiere a uno y le hace comentarios, que lo está guiando, etcétera, etcétera, pero esos momentos son muy valiosos, muy valiosos porque son los momentos que te van a demostrar que tú puedes rebotar, los momentos en donde tú vas a tener las mejores ideas de tu vida y los momentos en donde vas a de verdad saber quién está a tu lado, porque cuando tú eres exitoso estás rodeado de gente y uno se quiere tomar fotos contigo y quieren que le firmes el libro y quieren que vayas a ver, pero en los momentos difíciles aparecen las, no son más de estas, personas que están ahí a tu lado, que te quieren apoyar, que te quieren, no importa por qué estás pasando, entonces yo creo que esos momentos hay que aprovecharlos al máximo. Buenísimo, súper bien. Lo otro que me despierta cuando te escucho, además de admiración y mucho cariño, es qué tal nivel de locura tenías en ese momento para decir, bueno, voy a orientar mi carrera a unir música con negocios o música con liderazgo, porque hoy está como todo más normalizado, hoy puede salir cualquiera casi a hacer cualquier cosa y dentro de todo es, oye, qué innovador, qué disruptor, qué pionero, pero hace 10, 15, 20 años había que estar un poco loquito para creer que eso podía ser un camino y no solamente creerlo, sino después llevarlo a cabo. ¿Qué niveles, si tuvieses que armar una receta, una fórmula de locura, de confianza, de creencia, de apoyo, de convicción, tenés que tener para lanzarte, incluso sabiendo que el riesgo es alto y las posibilidades de fracaso también? Sí, esa es una buena pregunta, Andy, y la verdad, eso nació muy espontáneamente, yo estaba dando estas conferencias de actitudes, funcionaban muy bien, a la gente le encantaba y siempre había dos preguntas después de terminar una conferencia, uno, un libro, ¿tienes tu libro? No, no lo tengo todavía, no sé, dos, ¿tienes otra conferencia? Queremos que vuelvas, ¿tienes otra conferencia? Entonces, antes del libro resolví el tema de la otra conferencia, entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿sobre qué hablo? Si acaso hablando sobre mentalidad emprendedora que complementa este mensaje de mentalidad y actitud emprendedora que sea, que hagan sentido que una cosa complemente a la otra, entonces me vino a la mente la idea del desempeño extraordinario, porque si tú juntas, tener esa mentalidad emprendedora con todas esas habilidades del emprendedor, pero además con un foco no negociable en hacerlo de una manera extraordinaria, yo creo que eso es una fórmula ganadora en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces empecé a pensar cómo montar esto, entonces ahí yo estaba sentado y de pronto me volteo, veo el piano y digo, ¿y qué pasa? ¿qué pasa si hago un paralelismo entre la música y este tema del desempeño extraordinario, viendo qué es lo que tienen los grandes músicos virtuosos y qué podemos aprender de ellos para aplicar en los negocios? Y empiezo como a pensar, pero nada concreto, nada concreto, y una señora que se llama Elizabeth Mena que me había contratado para un congreso de recursos humanos que se llamaba Expo Talento, me había tenido con actitud de, me dice Felipe, tu conferencia fue un hit el año pasado, la gente me está pidiendo que vuelvas, necesito que vuelvas el año entrante en noviembre, lo que sea, noviembre 1, era más o menos la fecha. Yo le dije, listo, tengo una conferencia buenísima con un piano, no existía, no existía la conferencia, pero ahí se lo mandé y ya tenía un deadline, yo creo que eso es lo mejor que uno puede tener, en noviembre 1 tengo que subirme en un escenario donde va a haber 600 o 1000 personas y tengo que dar la conferencia, entonces ahí comienzo a pensarla y a pensarla y a mirar y a mirar cosas y a escuchar a Benjamin Sander y a toda esta gente que habla del tema de la música, inspirarme y nada, pasó ese evento y fue la primera vez que di Virtuoso y fue, salió muy bien, salió muy bien, pero Elizabeth Mena me dijo, me gusta más actitud de, claro, era una conferencia más madura, con mucho más recorrido, esta es la primera vez que yo daba esto, pero yo en el fondo sentí ese día esto es una bomba, o sea, esto hay que pulirlo, hay que refinarlo y hoy, 11 años después de que di esa conferencia de Virtuoso, cada vez que la doy la estoy afinando, le estoy mejorando algo, le estoy poniendo algo nuevo, le pongo un efecto de sonido, un video, una foto, algo en el piano diferente y es lo que la gente ve hoy es un trabajo de 11 años continuos de trabajarle a irla mejorando y mejorando y mejorando y además adaptando a cada circunstancia y como tú lo decías, es una belleza porque la música es el lenguaje universal y conecta muy bien. Entonces, lo que vos nos estás contando, por si hay algún distraído o distraída que no te conoce, es que vos hace 11 años tenías una conferencia y te dicen, oye, lo has hecho también que queremos que vuelvas pero tienes que hacer algo distinto y a ti no se te ocurre una idea más sencilla que es subir un piano a un escenario y hacer una conferencia donde intercalabas temas de liderazgo y gestión y negocios mientras tocabas el piano lo cual era una absoluta locura en ese entonces. Pero al mismo tiempo todo lo que habías hecho tus años anteriores se integraba, ¿no? Todo tu amor por la música, todo tu aprendizaje académico, universitario, tu maestría en Suiza, ¿tenés algún recuerdo de esa primera vez que estuviste en el escenario con el piano? Estabas tan focalizado en hacerlo bien que no pudiste emocionarte, te emocionaste tanto que lo disfrutaste como un enano, después de dar, no sé, 70 conferencias por año por 11 años o más de 700 o casi mil conferencias, ¿te queda ese Felipe que da ese primer paso todavía acá adentro para seguir emocionándote on stage, conectando on stage y seguir, como bien decías recién, mejorando y evolucionando? Absolutamente, o sea, me acuerdo vívidamente, además que fue un momento de altísimo estrés porque yo, en ese momento, yo no me dedicaba full time a hacer conferencias, yo tenía mi trabajo trabajando en una multinacional inglesa y el día antes del evento este donde lanzaba yo virtuoso, yo estaba en Londres en una reunión y tenía que volar de Londres a Bogotá y ese fue el día que explotó un volcán en Islandia y cerraron todo el espacio aéreo de Londres y no salían aviones de Londres, no sé si tú te acuerdas de eso. Me acuerdo perfecto porque me quedé varado, yo estaba en Oviedo y me acuerdo que no había ni tren, ni avión, ni nada, tuve que volar en un autobús como 12 horas tarde, me acuerdo perfecto. Entonces, eso fue una historia divina porque mi vuelo lo cancelaron, entonces yo ya dije no voy a llegar a la conferencia y yo tenía que llegar a Madrid porque mi vuelo a Bogotá salía desde Madrid, tenía que ser Londres-Madrid. Entonces yo miré en la pantalla del aeropuerto y vi un vuelo, no me acuerdo qué aerolínea era, que salía a Madrid y que no estaba cancelado, que iba a salir. Pronto, o sea, salía en la próxima hora y media. Entonces yo voy al counter, digo a la señorita, señorita, monta mi evidencia, por favor, tengo que coger una conferencia mañana y me dijo está sold out. Además, la única forma de comprar un avión es por internet. Entonces yo cojo el celular y me invito a la aerolínea y veo y me dice queda una silla y se la muestro a la señorita y le digo mire, queda una silla y me dice cómprela, cómprela, cómprela. Entonces yo la digo y la compro, agarro la última silla, me monto en el avión, llego a Madrid y fue el último avión que salió de Heathrow. Llego a Madrid, llegué a Bogotá y yo conté esa historia cuando me monté en el escenario y a la gente le pareció espectacular el haber podido lograr hacer eso, ¿no? Entonces tengo ese recuerdo de esa adrenalina de no solamente decir uy, lo logré, acá estoy parado, sino ¿será que esto va a ser el futuro de lo que yo voy a hacer? Y me sentí tan a gusto combinando la música y contando las historias y todo y vi la reacción de la gente y todo esto que yo dije aquí hay algo, aquí hay algo que toca perfeccionar, claramente esto es la primera vez que lo hago, es un bebé recién nacido, pero acá hay algo, ¿no? Y de hecho mucha gente me decía pero es que actitud es mucho más sólida, el framework, la 6S, acá te falta algo, no sé qué, y eso fue evolucionando, 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 y fast forward 11 años a hoy y yo no puedo creer, o sea, yo realmente doy muchas gracias cada vez que llego a un escenario en cualquier parte del mundo, entro al teatro y veo un piano de cola en el escenario y digo, no puede ser que yo no fui a Berkeley, ¿no? Que vivo de la música, que vivo a Dios, gracias muy bien de la música y que siempre que voy a trabajar está lo que más amo ahí, entonces yo siempre que estoy trabajando estoy haciendo lo que verdaderamente amo y yo creo que eso se nota, eso se nota y la gente lo nota y yo creo que eso también es un ingrediente para la conexión. Ok, no, increíble, increíble anécdota, me acuerdo perfecto el volcán Ufjalusi, no me acuerdo ni cómo se llamaba que era impronunciable ahí, pero me acuerdo perfecto el quilombo que armó acá en Europa. Una cosa que me gustaría avanzar en este viaje sobre tu trayectoria, cuando hablamos de música es algo tan grande, tan inmenso, tan inabarcable que la gente dirá bueno, pero este señor Felipe cuando habla de música ¿de qué habla? Habla de reggaetón, habla de trap, habla de clásica, habla de cumbia, habla de vallenato, habla de tecno, habla de pop, habla de rock y podemos estar así los 40 minutos que quedan de charla enunciando diferentes formas de entender, de sentir y de compartir la música. Dentro de lo que es la música que vos elegís para tus shows, para tus conferencias, hay un denominador común, tu elección musical va cambiando en los últimos 11 años en función de modas, en función de tendencias, tuviste que caer en Despacito en algún momento, tuviste que caer ahora en, no sé, en esta moda de Bizarrap y los Sessions o en Shakira o lo tuyo es más lo clásico, yo estoy con Bach, con Mozart, con Beethoven, yo no me salgo de los Rolling Stones o de los Beatles, contanos un poco cómo curás también la parte musical y qué es lo que realmente te llega más al corazón o si estás tan abierto que todo, incluso lo nuevo, el perreo incluido, te hace cierto sentido. Ok, buena pregunta Andy. Cuando comenzó el tema, yo básicamente lo que hacía, bueno, yo lo que hago es que voy contando unas ideas y las ilustro con música, ¿no? Entonces hay unas historias que tienen sus piezas musicales como asignadas desde que comenzó y esas han funcionado bastante bien y lo que he hecho es perfeccionarlas para que suenen mejor e irlas mejorando, etcétera, etcétera, eso está perfecto. La estructura de mi conferencia es bien interesante porque tiene tres grandes bloques que es lo que yo digo que se necesita para hacer desempeño extraordinario que son método, actitud y pasión y cuando yo empecé lo que hacía al final de Cablo que es que yo tocaba una pieza que yo ya me sabía, ¿no? Una pieza, fue un poco al azar, ¿no? Piezas que me gustaban pero que no tenían como ninguna relación ni ningún significado con los conceptos de método, actitud y pasión. Pero luego con el tiempo y como digo que esto es una iteración constante, yo empecé a leer sobre la historia de la música clásica, ¿no? Y me encontré con que tres grandes periodos de la música, el barroco, el clásico y el periodo romántico, de cierta manera se pueden asociar con estas tres dimensiones. Entonces, el método se puede asociar con la música barroca y cuando uno escucha música barroca uno escucha como esa, ¿no? Esa disciplina, ese rigor, ese tempo absolutamente definido, la grandeza de la mente para poder componer esas cosas, como que lo asocié muy claramente, la actitud la pude asociar con el periodo clásico, entonces tú oyes a Mozart y oyes a Haydn y oyes a Schubert y es una música con una actitud diferente y la pasión con el periodo romántico tú oyes a Chopin o oyes a Beethoven e inmediatamente se te pone la piel de gallina, ¿no? Entonces lo que hice fue que empecé a montar piezas de Bach, de Mozart, de Beethoven, trataba de trabajarlas, trabajarlas y cuando ya las tenía lo suficientemente bien me arriesgué a hacerlo, ¿no? Unas me llamaron que fue precisamente la entrada al mundo del World Business Forum, los de Wobi, a que hiciera un evento y dije, ahí en ese evento es cuando voy a hacer por primera vez mi Bach, Mozart y Beethoven y estuve un año practicando eso, dándole, dándole, dándole y salió muy bien y conceptualmente funciona perfecto, ¿no? Porque tú estabas, yo cuento historias y anécdotas de estos músicos que ilustran de una manera muy clara los conceptos que hoy son muy relevantes para cualquier líder, para cualquier empresario, para cualquier papá, para cualquier ser humano realmente, ¿no? Entonces es aprovechar la belleza de la música y también estoy usando lo que hago como un vehículo para que la gente redescubra esta música porque está ahí pero ya no la escuchamos tanto y una invitación a que volvamos a escuchar música barroca, música clásica, música romántica, complementando la música contemporánea que también me encanta. De hecho, en la conferencia toco música para cine, temas de películas, a veces que estoy en Colombia me toco algunas canciones colombianas, si voy a algún país y hay alguna canción muy importante de ese país o para ese grupo de personas, trato de meterla. Entonces, hay cierta flexibilidad pero la línea narrativa está fundamentada con música barroca, clásica y romántica que le da un poco de sentido y de contexto a todo lo que yo estoy diciendo. Qué maravilla, qué maravilla. Seguramente, poniéndome en los pies, en los zapatos, mejor dicho, de las personas que nos están acompañando ahora en este episodio número 11 de Totem Live, tenemos acá amigos y conocidos, amigas y conocidas que nos acompañan desde Ecuador, desde España, desde Venezuela, desde Colombia también, de Argentina, etcétera, etcétera. Y muchas personas se deben estar preguntando o por lo menos yo me lo estoy preguntando, ok, me hace mucho sentido esto que acaba de decir Feli de método, actitud, pasión, el barroco, estos autores que nunca van a pasar de moda porque su música es patrimonio eterno de la humanidad. Pero Felipe había hablado de música y liderazgo y música y negocios, no solamente para el mundo de la empresa, sino también para el mundo personal o familiar. Entonces, sin desvelarnos toda tu conferencia porque queremos que sigas ahí girando alrededor del mundo, pero así y tampoco spoileando nada, pero un par de teasers, contanos un par de ejemplos que puedan ser compartidos y que no quemen lo que luego haces en el escenario de cómo se conecta un Schubert, un Hayden, un Verdi, un Mozart, un Beethoven con una persona que tiene que ejercer un liderazgo dentro de una startup, dentro de una pyme o dentro de una gran multinacional en estos tiempos tan apasionantes y complejos que vivimos. Buenísimo. Pues Andy, hablemos de los tres ejes método, actitud y pasión. Entonces, un poco lo que yo digo es que el método lleva a que un músico domine su instrumento, que lo toque con maestría. Y ahí las virtudes de la disciplina, de la magnanimidad, de la constancia, de la perseverancia son muy importantes. Y el periodo barroco lo ilustra muy bien porque uno ve un tipo como Vivaldi, era un tipo que oye esta historia de Vivaldi. Él componía cualquier hora musical, una sinfonía, una lo que fuera, una fuga, lo que fuera. Y entonces, él le pasaba ese borrador a un copista, que lo que hacía es que lo pasaba en blanco a la partitura, ¿no? El copista se demoraba más copiando que lo que Vivaldi se demoraba componiendo la siguiente pieza. Entonces, ese es un poco el nivel de genialidad y de disciplina y de dominio que tenía Vivaldi para componer que yo creo que nos tiene que inspirar a todos. Y yo creo que ese es además el primer pilar para ser unos líderes y unos empresarios y unos miembros de una sociedad extraordinarios. Y es que todo lo que hagamos lo hagamos con esa mentalidad de hacerlo de una manera extraordinaria con maestría, ¿no? Y ese método en las empresas, cuando las empresas siguen un método, etcétera, etcétera, es lo que los lleva a estar mejorando sus niveles de excelencia operacional. Entonces, ese es como el primer bloque y el primer ejemplo que se me ocurre. El segundo bloque es la actitud. No tiene nada que ver con el nivel de desempeño con el que yo hago algo, si lo hago muy bien o muy mal. Es más que con la, precisamente con la actitud y la disposición que lo hago, ¿no? Y muchas veces es tan importante o más que la misma excelencia técnica que hacerlo con la actitud correcta, ¿no? Y un poco el ejemplo de música que uso ahí es que en el periodo clásico, todavía las piezas son de mucha complejidad, pero ya no es esa secuencia larguísima de notas que se veía en el periodo barroco casi sin pausa, ¿no? Una fuga o un contrapunto que no para pero es una velocidad increíble. El periodo clásico son piezas que son más como pequeñas conversaciones y uno si se escucha bien casi que puede escuchar frases, ¿no? Y después contesta otro entonces, eso es lo bonito de la música clásica que es como un diálogo. La música clásica es como si hubiera puesto puntuación en la música, entonces hay una pausa acá, un silencio, frases que denotan sentimientos, momentos históricos, etcétera, todo eso y de cierta manera esa característica de la música clásica nos muestra la importancia de la actitud porque cuando uno oye la música clásica oye una actitud distinta que la de la música barroca, ¿no? Y yo creo que una de las grandes lecciones que yo digo ahí es tratemos de escuchar nuestra música porque yo creo que las actitudes que nosotros tenemos suenan y se pueden ser relacionadas con música, entonces tratemos de pulir nuestro oído y escucharnos qué música estamos proyectando, ¿no? Una vez está proyectando una música triste, aburrida, porque uno se siente triste y aburrido, otras veces están en modo de fiesta y estás tú feliz y alegre, entonces puedes estar proyectando una música, preguntémonos qué música estamos proyectando constantemente porque eso al final va a determinar si conectamos o desconectamos con la gente que está alrededor nuestro, ¿no? y en el mundo de la empresa el tema de la actitud te lleva a consolidar una cultura del servir, ¿no? De estar ahí a disposición, de ayudar con empatía, con servicio, con humildad a tu cliente, a tu colaborador, a tu compañero de trabajo y eso es otro elemento importante para poder sobresalir y hacer lo que hacemos de una manera extraordinaria. Y el último módulo que es pasión, yo creo que el mensaje más importante que yo doy ahí es que es la pasión la que enciende la innovación en nosotros. Entonces, y la gente me pregunta ¿por qué? Entonces, la respuesta es porque únicamente la gente que está apasionada por lo que hace es la gente que se pregunta todos los días ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo me puede sonar esta pieza de piano mejor? ¿Cómo puedo hacer esta presentación que le tengo a un cliente mejor? ¿Cómo podemos mejorar esta aplicación esta página web? ¿Cómo puedo mejorar mi tienda? ¿Cómo puedo mejorar lo que yo hago? El que no está apasionado por lo que hace jamás se hace estas preguntas porque está ahí en su zona de confort y lo único que quiere es quedarse ahí. Entonces, la pasión, fíjate lo interesante, es el motor que enciende la innovación en uno y en las empresas. Y la única manera de uno poder fomentar la pasión en una empresa o en una familia o en una entidad gubernamental es mediante el ejemplo. Ahí no hay campañas publicitarias, ahí no hay posters, no hay nada que valga lo que es más importante es que la gente vea a sus líderes haciendo su trabajo con amor, con pasión, con entrega, dejando todo sobre la mesa, todo en la cancha, que no quede ni un ápice de energía al final del día porque se la invertiste toda, ¿no? Y el ejemplo con música ahí es Beethoven porque Leonard Bernstein en uno de sus libros decía que Beethoven rompió todas las reglas existentes en composición y la frase de Bernstein es Beethoven rompe todas las reglas existentes en composición y el resultado son piezas musicales de una belleza y una perfección única. O sea que Beethoven encontró su perfección en su música rompiendo las reglas. Entonces ahí es donde yo invito a la gente, encontremos nuestra belleza y la belleza en lo que hacemos y la perfección experimentando, probando cosas nuevas, no haciendo siempre lo mismo de la misma manera porque hay otras formas de hacerlo y la única manera de encontrarlos es de verdad hacerlo con toda la pasión y con todo el amor que no es nada distinto que desear el bien del otro, esa es la definición aristotélica del amor. Si yo estoy deseando lo mejor de ti, lo mejor de mi cliente, lo mejor de mi familia, yo tengo que encontrar la mejor forma de hacer lo que hago para poder beneficiar a los demás. Entonces todo conecta divino y los ejemplos con la música pues son potentísimos porque la gente, entonces pues yo me siento en el piano y toco una cosa de Beethoven, entonces es muy emocionante, ¿no? Sin duda, sin duda que sí y también invitamos a todas las personas que no te conocen a que te vean, hay un montón de videos tuyos en tu propia página web, en un montón de destinos en el mismo Google y demás, así que seguramente la mayoría de gente te conoce, pero si hay algún, como decía antes, distraído o distraída, pues bueno, ya hemos subsanado esa distracción. Esta mañana, cuando empezaba la jornada, que me gusta hacer un poco una revisión diagonal de algunos medios, redes sociales y demás, me topaba con una noticia que más o menos decía algo así. Es la primera vez en la historia de la revista Time que en la portada de la revista Time se pone un cantante en español y está Bad Bunny, ¿sí? Y esto era como una gran noticia por estar, bueno, revista Time no es lo que era, pero bueno, durante muchos años fue una revista muy de referencia con el Time Person of the Year, etcétera, etcétera. ¿Qué le provoca a un músico por un lado y latinoamericano por el otro, pero al final que se juntan en la misma persona, tanto el músico que adora lo clásico y lo barroco, pero que también es latinoamericano, ver a un vecino, una especie de compatriota latino en la portada de Time por un lado, y por otro lado, ¿qué tanto crees vos, que sos un tipo que viaja tanto en los cinco continentes, ¿qué tanto crees vos que se reconoce y se valora el talento latino en el mundo? Son como cuatro preguntas en una, no sé si te vas a acordar de todas y no te las voy repitiendo. Voy a empezar por la última, yo creo que está adquiriendo mucho protagonismo, ¿no? Yo creo que toda esta revolución, casi que obsesión se ha vuelto en el mundo empresarial del tema de la inclusión y la diversidad de cierta manera nos ayuda a los latinos, ¿no? Yo me vine a los Estados Unidos a abrirme mi camino acá como conferencista, como speaker y mucha gente me decía pero es que como latino se le va a hacer muy difícil porque pues acá la competencia es, ¿no? Esos son miles y miles y miles de speakers que están hablando muy buenos muchos pero yo me he dado cuenta que por el contrario el hecho de ser latino y tener un buen cuento porque el hecho de ser latino per se no te va a garantizar el éxito el hecho de tener un buen cuento y diferente con lo del piano y todo esto de hecho ayuda muchísimo yo creo que se nos abren muchas puertas yo creo que si uno lo sabe plantear bien eso es una gran ventaja a la gente le encanta y yo creo que es una arista de la diversidad fresca y diferente ¿no? que yo creo que la gente valora y que no le hemos sacado tanto jugo y de hecho ayer estaba me invitaron unos amigos a un partido de básquet acá en Atlanta y era el Hispanic Heritage Night entonces era una cosa hispana y los bailes en los medios tiempos eran gente bailando salsa y bailando no sé qué y salieron unos mariachis y todo eso o sea yo siento que de cierta manera se le está dando una importancia al mundo hispano en la globalidad yo creo que eso eso es fantástico me da mucho orgullo que la gente hispana esté en en brillando en muchas cosas me da un poco de lástima que la música que hace Bad Bunny y este tipo de personas se quede corta a mí me parece que se queda corta y está bien porque no hay nada más rico que en una fiesta bailarse una buena canción y pasar rico y gozársela y todo eso pero yo creo que no podemos limitarnos a eso eso es un poco lo que yo he visto y lo que batallo desde el escenario y es que la gente vuelva a retomar la riqueza de la música clásica que si están en una cena se sienten y escuchen un poco de jazz un poco de pop no sé hay tanta una vez más diversidad en la música que yo creo que yo creo que eso ha sido una cosa histórica pero hoy estamos como muy arrinconados en un tipo de música y mucha gente no conoce más que eso y yo creo que es un gran desperdicio entonces yo creo que por supuesto que mi mensaje es un mensaje de liderazgo y de management y de empresa y de ser una mejor persona pero en el fondo también es una invitación muy profunda a que rompamos un poco nuestros límites yo por ejemplo tengo dificultad con la ópera no logro conectar muy bien con la ópera pero claramente eso no es un problema de la ópera es un problema mío y lo tengo que superar y yo creo que eso es algo que todos tenemos que tener en la mente no es que la música de Beethoven no te guste es un gusto adquirido y yo creo que lo que hay que hacer es darse la oportunidad poner a Beethoven en el playlist de Spotify oír una sonata por las mañanas la primera te va a costar trabajo la segunda menos trabajo la tercera vas a decir uy que lindo esto a la cuarta vas a decir quiero más y ya te metiste en ese mundo y se te abrió un mundo de belleza de inspiración de compañía que está ahí y no lo sabemos aprovechar entonces yo creo que si algo se van a llevar hoy quienes están conectados por supuesto mensajes para poder ser mejores personas pero métanle un poquito de música diferente a su playlist arriesguense oigan un poquito de Bach un poquito de Vivaldi Mendelsso por qué no jazz música para cine cuando vayan a cine pongan la atención a la música porque es muy poderosa entonces yo creo que abrir los oídos a esas cosas nos hacen más sensibles y nos van a ayudar en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo también qué maravilla entramos ahora mismo queridos amigos queridas amigas en la recta final de este episodio 11 de Totem Live les agradecemos a todas las personas que nos acompañan hoy a Felipe y a mí en esta increíble conversación con Felipe que nos está realmente entusiasmando iluminando y motivando de una manera importante empezaste hoy esta conversación en este episodio hablando también de tus hijos de tus hijas que son indudablemente parte importantísima de tu vida en esta vida que llevas un poco nómade de estar con la maleta prácticamente lista siempre ahí para partir contame cómo encuentra Felipe un equilibrio un balance un poco lo que se llama ahora esa conciliación para poder atender tu yo profesional y sin abandonar tu yo esposo tu yo padre tu yo amigo y no perderte un poco en esa en esa vorágine si yo creo que eso es lo más difícil de un camino como en el que tú y yo estamos y es es aprender a regular y aprender a decir no porque da mucha tentación decirle sí a todo y yo he caído en ese error el año pasado hubo una racha de varias semanas en las que literalmente no paré viajando desde Australia hasta Europa por todos lados y bueno eso es duro para uno físicamente es duro para la familia porque la ausencia le pasa uno a la cuenta de cobro entonces yo creo que toca toca tener esa sacacidad al mismo tiempo este trabajo es un trabajo curioso porque así como hay unas semanas muy ocupadas hay otras en donde en donde está uno más tranquilo ahorita tengo dos semanas en las que no tengo nada estoy con ellos 100% porque estoy ya casi 100% presente nos vamos a hacer un viaje todo ese tema y yo creo que para cerrar y para contestarte esa pregunta Andy quisiera compartir con ustedes una anécdota y es hubo un momento cuando yo salí de esta multinacional grande y empecé a dedicarme full time a ser speaker el primer año fue un año muy ocupado y cuando yo salí de esta empresa fue un arreglo negociado y me dieron un dinero y yo le dije a mi esposa bueno ¿qué hacemos con este dinero? podemos comprar un apartamento o podemos hacer una inversión o podemos viajar con los niños entonces tomamos la decisión de sacar a los niños del colegio y nos fuimos ocho meses a darle la vuelta al mundo los seis y la chiquita tenía un año yo creo que eso ha sido la mejor decisión y la mejor experiencia que he tomado en mi vida ¿no? y uno muchas veces se pone unos límites mentales de que es que no se puede de que es que es muy caro de que es que el colegio que es que el trabajo es tomar una decisión y hacerlo visitamos 18 países y fue o sea mis hijos inclusive la chiquita que no se acuerda porque ella tenía uno y dos años yo la veo hoy y ella es una niña que está está cableada de una manera diferente completamente diferente porque la vida de un bebero los primeros dos años es de la cuna a la mamá a la cuna a la mamá al cochecito al jardincito ya eso es esta niña le dio la vuelta al mundo en sus primeros dos años de vida cada dos semanas cada tres semanas estaba cambiando el lugar probando cosas nuevas viendo cosas distintas experimentando olores nuevos entonces para ella y tú lo ves en su espíritu ella tiene un espíritu mucho más yo no sé cuál es la palabra como explorador como mucho más arriesgado que el de cualquier niño y entonces el mensaje ahí es no les dé miedo hacer esas cosas locas no les dé miedo tomar la decisión de pasar tiempo con su familia porque no hay nada mejor que uno pueda hacer en la vida o sea si uno lo puede hacer y uno lo puede hacer es igual que una camisa tú te puedes comprar una camisa de seis dólares y te puedes comprar una camisa de seis mil dólares ¿no? entonces igual pasa con los viajes entonces uno lo puede hacer yo creo que no hay mejor escuela que viajar no todos los salones tienen cuatro paredes yo creo que los niños tienen que aprender con la experiencia viviendo cosas distintas entonces no solamente pasa uno un tiempo de calidad súper intenso porque estos fueron ocho meses donde estuvimos siete por veinticuatro juntos yo no tenía viajes de trabajo estábamos todo el tiempo juntos entonces fue un momento de cercanía de conocernos de hablar muy potente pero al mismo tiempo estamos gozando disfrutando y conociendo entonces nada arriesguense una maravilla una maravilla suscribo al cien por cien todo no tuve la suerte de viajar ocho meses seguidos pero sí también en nuestra familia el poder viajar es parte de lo que es nuestra forma de de querer vivir entender y decodificar el mundo y también esos espacios de encuentro que enriquecen muchísimo ¿no? como familia y también como como individuos una de las cosas que te pasan también cuando tenés la suerte de viajar mucho suerte que compartimos es que te das cuenta la inmensidad de nuestra civilización humana la diversidad cuando tú te crees que conoces algo es que no ni has empezado a escarbar la superficie de la superficie de la superficie la diversidad ya no solamente lingüística o gastronómica o de paisajes o o de música o de o de lo que fuese es es fascinante y viajar te llena también de de humildad en algún punto al mismo tiempo que hay una frase que no sé a quién se le atribuye si alguien sabe que luego me lo diga por favor así lo citamos que dice que viajar es una de las pocas cosas en la vida que te cuesta plata y te llena de riqueza así que bueno suscribo eso que decías me gustaría ir conectando esto con mis últimas dos preguntas del día de hoy más tu reflexión una es un tipo como vos que nace y se cría en un país como Colombia país que adoro a su gente tan queridos tan cálidos tan cercanos con con tanta cercanía emocional de repente te vas a Atlanta y más allá de que la comunidad latina en Estados Unidos cada vez es más grande y hoy vas a Miami y no te hace falta hablar en inglés y casi que en Nueva York o en Los Ángeles te pasa lo mismo ¿qué se echa más en falta de de dónde venís y qué es lo que más valorás de a dónde vas? Buena pregunta Andy yo creo que la movilidad siempre es un es un gana pierde ¿no? a donde tú te muevas no importa de dónde vengas siempre vas a ganar algo nuevo conocer algo nuevo algo diferente en este momento estamos en un lugar que tiene cosas que me gustan y cosas que me disgustan ¿no? como cualquier lugar pero me fascina estar donde estoy porque estoy muy cerca estoy en el norte de Atlanta es una zona naturalmente súper rica y fue precisamente en la pandemia cuando pudimos descubrir toda esa riqueza de los ríos de hacer kayak de los lagos de las montañas de las cascadas de ir a caminar de conectarse con la naturaleza eso me parece absolutamente espectacular y por más de que Colombia es un país de una riqueza natural exuberante como que nunca tuvimos la posibilidad porque era pues toca moverse lejos y viajar y todo eso acá a menos de una hora y media hay 300 opciones de hacer cosas extraordinarias con la naturaleza y eso lo he disfrutado inmensamente extraño mi gente extraño mis amigos extraño el saborcito latino la calidez la calidez de los colombianos como tú bien lo decías acá había una comunidad latina inmensa y nuestros amigos más cercanos naturalmente son hay colombianos y mexicanos y costarricenses y ahí Dios los hace y ellos se juntan dice el dicho entonces acá encontramos nuestro mundito hispano y latino que también nos complementa un poquito pero siempre es un gana pierde aquí ganamos unas cosas perdimos otras y el día que deseamos volver a Colombia o irnos a vivir a otro país perderemos unas y ganaremos otras yo creo que siempre hay que tratar de ver esos cambios con esos lentes del optimismo de tratar de aprovechar lo bueno que tenemos de reconocer lo malo yo creo que no es sano taparse los ojos y ignorarlo pero pero agarrarlo por los cachos y manejarlo de la mejor manera posible maravilloso mi querido Felipe vamos a mandar un fuerte abrazo a Ricaurte a Mauricio a Ani a Vera también le vamos a mandar un fuerte abrazo a Walker también a José Luis a todas las personas que nos están acompañando ahora en vivo luego en diferido personas que comparten esta maravillosa comunidad de los Totem Live que nos regalan momentos entrañables como esta conversación con Felipe maestro para terminar cada episodio de Totem Live le pedimos a nuestro invitado a nuestra invitada que nos regale un mensaje de cierre y ese mensaje de cierre es absolutamente libre puede ser corto o largo puede estar conectado con lo que hablaste o con lo que no puede ser un mensaje de aliento de emoción de inspiración puede ser una bajada de línea o puede ser simplemente un saludo lo que tú quieras entonces cámaras y micrófonos hasta Atlanta, Georgia Felipe todo tu show primero que nada gracias Andy por este espacio lo he disfrutado muchísimo y yo creo que mi mensaje de cierre es yo no reconozco ninguno de los nombres que están ahí como ahorita dijiste algunos José Luis y Ani Milagros Ricaurte Mauricio bueno todos ellos no los conozco pero me siento cercano a todos ustedes y sin conocerlos puedo estar seguro de una cosa y es que cada uno de ustedes viene adentro de su corazón viene adentro de su mente tienen un gran sueño ¿no? que seguramente da un poco de miedo perseguirlo y eso puede ser cualquiera cualquier cosa que sea ¿no? hacer un viaje cambiar de trabajo cambiar no sé cualquier cosa pero yo sé que cada uno de ustedes tiene un anhelo profundo que lo ven con mucha ilusión pero que les genera mucho temor ¿no? entonces nada la invitación es que cuando nos desconectemos de este chat se pongan sus audífonos o pongan dos parlantes bien grandes pongan el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven a todo volumen piensen en ese sueño y cuando se acabe eso que dura creo que 16 minutos quédense 16 minutos ahí pensando van a sentir la fuerza para decir ah voy a vencer ese miedo porque sentir el miedo es natural todos lo sentimos pero lo que tenemos que hacer es vencer ese miedo y dar ese salto al vacío para para hacer ese sueño realidad no lo dejen para mañana empiecen hoy apenas terminando las novenas sinfonías hagan lo primero que se les viene a la mente y al corazón para acercarse más a ese sueño y van a ver que que van a pasar cosas maravillosas bueno yo me voy a sumar a tu propuesta así que ahora cuando nos despidamos pongo a full la novena de Beethoven ya me vendrán a decir que baje el volumen pero bueno todos tenemos sueños está bueno tenerlos está aún mejor despertarse y llevarlos a cabo como hiciste vos cuando parecía que el mundo era oscuro te levantaste y transformaste un gran problema un gran bache en una gran autopista en una gran oportunidad mi querido Felipe me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación a participar de este episodio 11 de Totem Live te mando un enormísimo no sé si existe la palabra un enormísimo abrazo transoceánico hasta tu casa gracias de corazón por tu tiempo por tu generosidad por inspirarnos por conectar y para todos los que no lo sepan lo voy a decir públicamente Felipe no parece ser un tipo entrañable y generoso es un tipo súper generoso es un tipo que ayuda sin levantar la mano directamente ayuda es uno de esos seres humanos que hacen mejor al mundo así que mi querido Felipe enorme abrazo siempre agradecido y nos vemos en el camino o en algún aeropuerto que estés muy bien Andy gracias un gran abrazo nos vemos pronto y muchas gracias a todos y a todas amigos amigas por acompañarnos en este nuevo episodio de Totem Live nos emociona que nos acompañen que nos dediquen un ratito de su valiosísimo tiempo para nosotros es un enorme gusto compartir esto con ustedes y son la razón de ser de estos Totem Live enorme abrazo para todos feliz día feliz noche feliz tarde que estén todos muy bien y hasta la próxima adiós que nos vemos en el próximo